India bella mezcla de diosa y panteras Doncella desnuda que habita el Guairá Arisca remansa, curvo sus caderas Copiando un recodo de azul Paraná Montaras, india manseba De la raza virgen Eva Guayaquil De su tribu la flor Montaras Guayaquil E varisca de amor De él es de guaraní Bravean las sienes su orgullo de plumas Su lengua salvaje banal de ilusión Collar de colmillos de tigres y pumas Montaras, india manseba De la raza virgen Eva Guayaquil Montaras, india manseba La Senua Ayata Fresok Base Cont mouths clean satisfied bug oro